Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air Christian Music Hits. Como esperas que has seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Algo grande Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su pieza Su pieza se exalta aquí En Dios En Dios Haremos en Dios Haremos en Dios Haremos en Dios Proezas en su nombre Algo grande Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su diestra se exalta aquí En Dios Haremos Proezas Proezas Solo en Dios Haremos Proezas Proezas Todo es posible Tú lo prometiste Bebir yo era Fuerte ahora soy Las aguas no me ahogarán El fuego no me quemará Proezas Proezas Lo haré En Dios Proezas Haremos Proezas 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 Solo en Dios Haremos Proezas 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 En su nombre Proezas 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 Admirable, grande, fuerte, Dios rey de reyes Asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está You are mighty, never ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are sober Amazing, God you are almighty, stronger You are so amazing Darkness you defeated, Jesus You are so amazing God you are almighty, stronger You are so amazing, you are so amazing Darkness you defeated, Jesus we lift you high Oh 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 Invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible, mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado Estás, oh, oh, oh Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible, mi Dios solo tú, solo tú Del cielo bajaste Por mí te entregaste El precio tú pagaste Tomaste mi lugar Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste Mis culpas tú borraste Mis culpas tú borraste Al morir en esa cruz Involado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Digno de toda la honra Cristo Jesús Marco Barrientos Marco Barrientos Involado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Dios te levantaste Adiós Title te levantaste Digno de toda la gloria Dios Lyno de toda la gloria Méndona dé Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Cantamos Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Te exaltamos Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Espíritu Jesús Jesús Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria ¡Vamos, sientamos juntos! Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la obra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la obra Cristo Jesús ¡Vamos, sientamos juntos! ¡Alguien puede indicar mi fuerza! ¡Vamos, sienta! Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Señor Todos juntos Levantando en alto El poderoso nombre de Jesús El cielo canta hoy La tierra grita hoy Y todos Todos unidos Adorando A nuestro Salvador y Rey Tiembran en alto Tiembran en la tierra Con gran alegría a nuestro Señor Con gran alegría a nuestro Señor Unidos 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 Adorando A nuestro Salvador y Rey Tiembran en la tierra Tiembran en la tierra Tiembran en la tierra Al adorarte Al adorarte Los cielos Se estremecen Tiembran en la tierra Al adorarte Al adorarte Al adorarte Al adorarte De expertos Tiembran en la tierra Tiembran en la tierra Tiembran en la tierra Pero Tiembran en la tierra TIEMP Me cautiva tu amor Solo quiero quedarme aquí A tus pies mi refugio eres tú Mi escondite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte, y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande y poderoso Mi Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Fiel y verdadero El que venció en el madero Me cautiva tu amor Solo quiero quedarme aquí Me cautiva tus pies Mi refugio eres tú Mi escondite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte Y contemplarte Tienes toda mi atención Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú, nadie como tú Grande y poderoso, mi Padre amoroso Nadie como tú, nadie como tú Fiel y verdadero, el que venció en el madero Nadie como tú, nadie como tú Grande y poderoso, mi Padre amoroso Nadie como tú, nadie como tú Fiel y verdadero, el que venció en el madero Jesús, Jesús Nombre sobre todo, nombre Jesús Jesús En tu nombre me levantaré Jesús Las cadenas rotas, oh Jesús Ya no soy en su nombre Jesús Jesús Tú eres santo, tú eres digno Jesús Nadie como tú, Jesús Jesús Nombre sobre todo, nombre Jesús Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte en intimidad Tienes toda mi atención Señor Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú 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 Deja que no me fallaré Jesús Y esperaré y confiaré Jesús ¿Qué más puedo pedir Si me diste todo? ¿Qué más puedo tener Si en ti tengo todo? No hay nada que me llene más Que tu dulce presencia Nada me satisface más Mi todo eres tú Quiero darte mil gracias Por quien eres Dios Y tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo viene de ti Todo vuelve a ti Jesús Jesús ¿Qué más puedo pedir Si me diste todo? ¿Qué más puedo tener Si en ti tengo todo? No hay nada que me llene más Que tu dulce presencia Nada me satisface más Quiero darte mil gracias Y todo eres tú Quiero darte mil gracias Porque eres Dios Y tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo viene de ti Todo viene de ti Todo vuelve a ti No necesito nada más No necesito nada más Solo quiero a Cristo Más de Cristo No necesito nada más Solo quiero a Cristo Más de Cristo No necesito nada más Solo quiero a Cristo Más de Cristo No necesito nada más Solo quiero a Cristo Quiero darte mil gracias Por quien eres Dios Y tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo viene de ti Todo vuelve a ti Quiero darte mil gracias Gracias por quien eres Dios Y tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo viene de ti Todo vuelve a ti Jesús Oh, gracias Jesús 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 Mil gracias Jesús Mil gracias Mil gracias Dile Rey de Gloria Rey de Gloria Yo me lindo Rey del Cielo Levanto a Ti mi voz Que mi adoración Se agrata a Ti Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar Tu corazón Que mi adoración Se agrata a Ti No hay nadie Como Tú No hay nadie Como Tú No hay nadie Como Tú Señor No hay nadie No hay nadie Como Tú No hay nadie Como Tú No hay nadie Como Tú Como Tú Señor Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate No hay nadie como tu, Señor No hay nadie como tu, Señor Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate 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 Señor, Señor Glorificate Glorificate Señor Glorificate 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 En mí Abba, Padre Tu hijo soy Abba, Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre Tu hijo soy En tu sombra Me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás En mí Abba, Padre Tu hijo soy Abba, Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre Tu hijo soy Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vuelvo a mi hogar Donde soy libre, donde me amas Tú eres mi herencia, vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano, yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia, vuelvo a mi hogar Donde soy libre, donde me amas Tú eres mi herencia, vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano, yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Tu eres mi herencia Abba Padre, tu Hijo soy Abba, Abba, mi amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo Soy ese lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Ese lugar De mi seguridad Donde nadie me puede señalar Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Quien vive el amor, todo el credo en Ti Me rindo a tus pies Señor No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies ¿Dónde están los agradecidos? ¡Vamos a soltar! ¡One, two! ¡One, two! ¡Oh! ¡Oh! Me has perdonado, me rescataste Me diste vida, me levantaste Con tu poder, me transformaste Y con tu aliento, me has hecho libre ¡Oh! Mi lamento, tú lo quitaste Me diste gozo y alegría No callaré, celebraré Agradecido, canto esta canción Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto Todos arriba, wow, 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 Agradecido Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canso Agradecido